Ese es lo más picante que he probado. Entra vipo y todo. Bueno, pues aquí estamos haciendo un pequeño experimento a ver qué tal sale. Vamos a hacer una salsa con los chiles más picantes del mundo. Tenemos apio, zanahorias, ajo, cebolla, pimientos, vinagre, especias y chiles Carolina Reaper. Estos chiles son actualmente los más picantes del mundo, según el libro Guinness de los Records. Fueron creados en el 2013 por una empresa estadounidense y son un híbrido entre los chiles Naga Joloquia y los jalapeños. Es decir, que no se encuentran en estado de naturaleza. Si he entendido bien las cifras, este chile es 100 veces más picante que el jalapeño. Y 50 veces más picante que la pimienta de cayena. Así que va a ser divertido. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente picar los ingredientes. Y sofreírlos todos en una cazuela con bien de aceite de oliva. No se arrácanos con el aceite, por favor. Sé que está caro. Pero es importante que se sofría bien y que se reduzca más o menos a la mitad. Una vez tengamos eso, echaremos los chiles y lo cubriremos con un 50-50 de agua y de vinagre. Ahora dejamos que esto hierva y en cuanto dé un primer hervor, directo a los tarros, cerramos herméticamente y a dormir un mes. Bueno, pues ya ha pasado algo más de un mes y un cambio de escenario. Y nada, tenemos nuestra mezcla, nuestros chiles descabechados listos para tomarse. Vamos a probarlos primero sin más y luego vamos a hacerlos salsa. La mezcla huele que te mueres, pero muy picante. Estúpidamente picante. Vaso de leche. Vamos a probar. A vuestra salud, lectores. ¡Madre de Dios! Esto es absurdamente picante. ¡Calor! Una vez hecho el burro, vamos a probarlo. Vamos a hacerlo salsa. Lo vamos a probar con un arroz blanco que hemos hecho. Por eso de probarlo en una receta. ¡Uy! Vale, pues vamos a echar muy poquito en el arroz. A ver qué pasa. De nuevo, absurdamente picante. Además, al arroz le falta un poco de sal, culpa mía. Esta receta de chiles es muy buena, pero este chile es absurdo. Absurdo. Las conclusiones finales son esas. El chile Carolina Reaper está bien como experimento. Tiene un picor absurdo. Tiene un picor absurdo. Está bien que alguien lo haya logrado. Pero, desde el punto de vista culinario, yo creo que no tiene demasiado sentido. La receta es muy buena. Yo la recomiendo a todos los amantes del picante. Pero se puede y se debe hacer con chile de árbol, chile habanero, chiles nada joloquia, incluso, que también son muy picantes. Yo recomiendo mucho la receta. Que se pueden tomar con arroces, pastas, tostadas con mantequilla, si a alguien le gusta el heavy metal para desayunar, etc. El chile Carolina Reaper, en mi humilde opinión, excesivo.